Con el corazón yo, corazón yo, te digo, yo, 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 yo El bebé se te trae, yo, 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 yo No va a ver, porque no quiero, yo, yo, yo Que nadie te trae, yo, 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 yo A mi corazón solo de Dios Pue la luz donde yo te dico ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!